A los jugadores, por el taller guapo A los jugadores, por el taller guapo Hay que lo van a llevar Con la mesa y caco La mesa y caco Hay que lo van a llevar Con la mesa y caco A los jugadores La mesa y caco Hay que lo van a llevar La mesa y caco Y a la migración que me está acechando Y a la migración que me está acechando